Acabo de leer tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billete Para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya aterricé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Ay, no te me vayas mujer porque te juro que estoy perdido Si no estás a mi lado Ay, no sé qué hacer Si tú te vas Ay, de mi lado, soledad Oye, vida mía Yo te juro Que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar Mi respiración Y mi corazón, mujer Ay, si tú te vas Mamita buena Yo te juro Que me moriré Y al que no le gusta Se le dan dos tazas ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Yo quiero saber en dónde estás, mamita buena ¿Y para dónde vas? ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Solo dime por qué te fuiste de mi lado, mamacita Y dime, dime dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Te juro mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a temblar, mamá ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Así me lo dijo a mí la vida Cuando todo ya tiene final ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Mi soledad ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Te juro que mi vida Y se va a acabar si tú no estás Yo quiero saber a dónde fuiste Y con qué tú te metiste mami Ya la me dejaste solo y triste Mira yo te juro que todo se va a acabar Y con qué te fue mi sorpresa Me viste cuando me dejaste mami Yo te juro que por mí fue acabarte Mira tierra va a temprar y mi mundo se va a acabar Ay mujer, ay mi soledad si tú no estás Ay yo te juro que todo acabará